Y bueno, teniendo en cuenta el estilo que nos decía Nacho y la idea de Pellegrini, sobre todo llevándolo al verde, personalmente llama dos cosas la atención. Lo primero, la pareja de centrales, hay que estar muy atento con Sidney y Víctor, porque es la primera vez que juegan juntos y sobre todo porque tienen enfrente un complejo entramado ofensivo del Atleti Club, porque tanto por banda como por esa zona de tres cuartos, después veremos el once titular, pero van a tener una pareja de baile bastante peligrosa. Y luego los dos automatismos que están funcionando a la perfección, que son los juegos por banda. Ese doble lateral, ese extremo y lateral, sobre todo cuando se proyectan en ataque Alex Moreno y Emerson, nos permiten por la izquierda que esta pareja cada vez funcione mejor. La banda izquierda con Tello y Alex Moreno, profundidad, verticalidad y sobre todo gol en los pies de Tello. Y por la otra banda, pues esa manera de jugar ya conocida, con un Emerson espectacular, el futbolista yo creo que más determinante en el carril diestro de la Liga Española. Y por supuesto con Joaquín Sánchez, esa magia unida a la verticalidad en el eslabón de la parte diestra. Por delante, Toni Zanabri intentando llegar desde atrás, fraguándose él solo la jugada de gol en muchas ocasiones, con los centros laterales. Y luego lo hemos resaltado en amarillo, lo más importante de hoy es, ante la bajada de Fekir y de Canales, excusas cero. Lo decía el míster y para ello, el pivote defensivo Guido Rodríguez, basculando izquierda y a derecha. Y por delante, William Carvallo y el cantrano Rodri. Y una oportunidad preciosa, una oportunidad para reivindicarse. Un mensaje también a todos los cantranos del club, porque Rodri está hoy en el once titular por méritos propios, por esa meritocracia que el míster quiere imponer. Y sobre todo está ahí para decir, cuidado, que nadie se relaje, que esta plantilla es competitiva y Citroën me parece que es una oportunidad preciosa para el canterano. Se lo ha ganado, sin duda, ¿eh? Rodri, titular en la jornada de Jesús Botell.